¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a probar a Julia. Bueno, vamos a ir probando las unidades buffeadas. En el orden que me dio la gana, la verdad. En el orden que yo quiero. La primera va a ser Julia. Ay, güey. Porque me gusta. Siento que es como que viejita, ¿no? Es como que la anciana, güey. A mí se me hace muy anciana, güey. Como una unidad muy vieja. Esas que son muy antiguas, güey. De repente les dan un buff y se ponen potentes. Eso está mamalón. Eso está mamalón. Eso me agrada. Por cierto, creo que muchas de las unidades buffeadas, güey, me llaman más la atención que las nuevas unidades. Porque las nuevas unidades están medio... Es que siento que después de haber metido unidades que son muy buenas cuerpo a cuerpo y destacan solas y la chingada, meter unidades que son como que de apoyo. Si es como que medio diferente, ¿sabes? Es como... ¿Qué te digo? No son tan llamativas, güey. Porque son de soporte más que nada. Entonces vamos a darle a este crank. Ya estuve revisando aquí. La verdad, todo está medio... Todas las demás están medio... Pero la nueva unidad es interesante, ¿no? Es nueva, güey. A ver, vamos a ver. Les voy a enseñar cómo a la primera te sale una unidad nueva. Watchen esto, watchen... Ah, no me salió. Pero ¿a poco no hubiera quedado mamalón, perro? ¿A poco no hubiera quedado mamalón si me salía... Este... Sí, si me salía de la primera... Ah, miren, el berserk este. Según me encontraron en su tiempo, pues estaba mamalón y la pequeña dama N-Worth. La acabo de conseguir, güey. La acabo de conseguir. Ya tengo dos unidades nuevas para el carrito. A ver quién está ahí. Ah, y miren, aquí también salía Julia. No la tengo, güey. Me faltan 70. Vaya, pues vamos a probar. Bueno, procedamos a probar las unidades porque el Pedro... El Pedro, güey, ya le debo videos. Se va a enojar, güey. Me va a correr del trabajo. Ya ven que es patrón. Ya ven, todos mis miembros son mis patrones, güey. Y ya hay videos que les debo, güey. Les debo videos ya. Entonces, pues hay que probar las unidades nuevas lo más rápido posible para empezar a subir los versus y así. A ver, vamos a ver. Julia. Julia. Yo la veo como la... Allen, pero vieja. ¿Sabes? O sea, feminismo. Matriarcado. A ver, tiene 3... ¡Ah, su madre! 65 millones de vida, perro. No sé cuántos tenía antes, pero definitivamente no tenía 65 millones. Mamalón. Ataque corto, 117 mil. ¡Ay, desgraciada! Ataque largo, medio millón. ¡Ay, desgraciada! Ataque especial... ¡2 millones, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! Atributo granada. Es meta, banda. Es meta. ¡Eh, eh, eh! Es meta. No, 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 es cierto. Hay que probar primero. Hay que probar primero porque luego te prometen un chingo, güey. Son puro culo. Y run. Y run. No se raja mi truquita. Voy hacia el... ¡Ojo, ojo! Mete granadas como si fueran... ...gotas de agua, güey. Está mamalón. Vean ese ataque especial, güey. Mamalón. Mamalón. Balacitos. Los balacitos fueron de 400 mil, güey. Fue mi... Vi mal, güey. O los balacitos son de 400 mil. Yo vi que metí... Ay, balazos de un... Se funó a uno, güey. Se funó a uno. A la madre. A la madre. Se funó a uno ya, güey. Se funó al otro. A la... Güey. Mete un chingo de ráfagas. Y con... De mucho daño las ráfagas, eh. No manches. Y esta no la tengo, güey. Yo la bufearía, güey. Yo la bufearía. Bueno. Vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando. Eh... Guau, güey. Guau. Simple. ¿Cuánto costaba? Pues ya mandó a dormir bien, cabrón, al dragón, eh. Tal vez también a Leona la mande a dormir, güey. A ver. Ok. Ahí no le atinó ninguno. Ahí le pegó uno, güey. De un millón y no sé cuánto. Casi un millón 500 mil, yo creo. Ahí le esquivaron todo. Balacitos de 400 mil. Mamalón. Lo que sí va a tener, que yo creo, es que se come todo el daño, ¿saben? Siento yo que todo el daño se lo va a tragar. Pero... Pero... Buen daño, eh. Bueno. Y como tiene 65 millones de vida, güey. Si la vas curando o algo así. Con ese daño bestial, güey. Uy. Uy, uy, uy. Ojo. Ojo a la bestialidad que podemos tener enfrente. Ok. Contra Leona no está funcionando por su... Funada. Funadas. Contra Leona no está funcionando. Dijo el pendejo del Orlando. Y procedió a funársela, güey. A la bestia. A la bestia. A la bestia, güey. Está muy buena. Está muy buena, güey. Yo la veo muy buena, güey. Yo al Chile Banda creo que sí. Se puede funar al... ¿Cómo se llama? Al... Al... Al Leona. Se puede funar a quien sea. Pero vamos a ver qué tal le va. Contra el escudo más cabrón, güey. Que según yo es este vato. Y ahí el Stun, güey. Lo sufre. Se traga todo el daño. ¿Vieron eso? Eso se llama ser bárbaro, güey. Eso se llama ser bárbaro, güey. Tuvo fe. Tuve fe, güey. Yo no sabía que me iba a funar al Slug Defender, pero tuve fe, güey. Tuve fe. Güey, no mami. A la Mauser. Perro puerco. Oh, my God, papus. Oh, my God, papus. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Wow, güey. Impresionante. Lo único que no quiero es que de repente alguien en los comentarios venga y me diga. Orlando, es que el Stun se lo come mucho y le hacen mucho daño. Y como no tiene evasión, se la afunan y la chingada. Pito, pito, pito. Me gusta el pito. Y así, güey, que me digan. No, no funciona, güey. Sí mete mucho daño, pero se la van a funar rápido. A dormir, Sword Ace. A dormir profundo, hija de la chingada. Este, güey, está muy fuerte. Está muy fuerte. Punto para el matriarcado, güey. Y la chingada. Está. Ay, dispara para arriba, güey. Está loca. Está loca. Vean, ven, ven. Usa hacks, güey. Como que dispara para arriba, güey. Nadie hace. Mira, funada ya. A dormir. A dormir profundo. A dormir profundo con Satanás y la chingada. A dormir para siempre. Güey, está muy buena. Está muy rota, güey. No, Marta. No, Marta. Güey. 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 ¿Vieron esa mamada? No, hermanos. ¿Qué tenemos enfrente, güey? ¿No será la unidad más potente justamente en este momento, güey? Güey, la verdad es que así a lo que estoy viendo, güey. A lo que estoy viendo yo. Irún. Irún. No. A lo que estoy viendo yo. Este, yo le diría cállate, cállate y toma todos mis ítems para bufearte, ¿sabes? O sea, eso es mucho daño, güey. Mucho daño. Muy bestia, güey. Está muy loco, güey. Está muy, o sea, aunque dure poco, güey. Con que acierte un poquito de daño ya se fue una unidad, güey. Bueno. Amigo. Aquí acaba de pasar algo muy curioso. Déjenles comento. La asquerosa esta de las 18 mil medallas de Orlando. Tú eres el de las 18 mil medallas. Ay, sí, estoy. A chinga. A chinga. Pues que la tipa esa no recibía... No, o sea, no le hacía daño el daño granada, güey. Ah, es el ataque especial, ¿no? Entonces, si dejo su ataque normal, irán. Se la debería funar, ¿no? A ver, no voy a usar el especial. Yo supongo que el ataque normal es el que... Es el que no es de granada. Miren, ahí le hizo daño, güey. A puro balazo. A pura bala fría. Desgraciada. Desgraciada. Pura bala fría. Y los granadas, pues, supongo que no le hace nada, güey. Entonces, hay que dejar puro balazo. Puro balazo. Se tarda bastante en meter los balazos, ¿eh? Obviamente, pues, si esta tipa no recibe su daño, es su debilidad. Es su counter natural, ¿sabes? Es como un perro y un gato, güey. Tom y Jerry. Y la chinga. Vean, ahí se tragó bastante daño, güey. Ahí se tragó bastante daño. Ok. Contra esta tipa no cuenta, güey. Pues, Leona no le hace daño a esta tipa, güey. Y esta cosa, camioneta, tampoco le hace daño. Le hace muy poco, la verdad. Ok. Justamente acabamos de encontrar su counter, güey. Era obvio. Era obvio porque decía atributo granada. Y los balazos no. Pero, pero... Está muy buena, güey. Está muy buena la Julia. ¡Viva la Julia! ¡Viva, pinches perros! ¡Viva! Algo de lo que nos acaba de mostrar la loca esa de las 18 mil medallas, güey. La I-Gate. Ay, güey, es que aunque esté muy fuerte. Porque la verdad, yo sí creo que está muy fuerte, güey. Pues se traga todo el daño y probablemente la funen rápido. La funen rápido. Pero yo diría... Yo diría que aunque la funen rápido, güey. Con que salga y meta alguno de sus daños, güey. Ya, ya vale completamente la pena, ¿sabes? Porque mete mucho daño, güey. Mete mucho daño. Mete muchísimo daño, mete, güey. Entonces, aunque salga, güey. Y no dure mucho. Con que sus ráfagas las acierte, güey. Ya queda, güey. Ya es mamalón. Pues bueno. Yo así como para terminar el video, güey. Diría que se me hace la unidad que mete muchísimo daño. Como que... ¿Se acuerdan cuando vieron cómo se funó a esos soldaditos, güey? Los del escudo. Esos son bastante difíciles de funar, ¿sabes? Si se los cargó. Irán, ya. A dormir. A dormir, calaca. Duérmase. Duérmase profundo. Pinche calaca. Este... Este... Pues mamó, güey. Mamó. 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 A dormir. A dormir, güey. Este... A su máquina, güey. Guau. Sorprendente. Una diva. Sorprendente. Curvilínea. Y... 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 Elocuente. Está cabrón, güey. Está cabrón. Está cabrón. Yo no sabía, güey. Yo no sabía que la primera unidad que iba a probar iba a ser el mejor bufeo de todos, güey. Porque muy difícilmente creo que una de las... De las otras unidades bufeadas supere este tremendo buff del tremendo daño que hace esta tipa, güey. La neta que es una locura, güey. Es una locura el daño que mete. Es lo que aguanta, no, güey. Porque aguantar tampoco creo que aguante mucho. Porque 65 millones de innovación, pues, está medio F, ¿no? Pero... Pero el daño, güey. El daño que mete si acomoda los disparos. Eso sí está cabrón. Aquí estamos viendo cómo la trocatula le está aguantando bien el daño. Ahí se comió dos balazos y ya fue casi un millón de daño, güey. 800 mil. Dos balacitos, así. Saludito más. Ahí ya cuánto se tragó, güey. Murió. Murió, güey. Relájese profundo. Duérmanse. Vi un video de un mago, banda. Perdón, si estoy mucho con lo de... Duérmanse, duérman... Es que vi un video de un mago, mamalón. Sí, muy buen video. Ahora que hagamos directo, les enseño el video que les di. Ojo, y si le esquivan sus ataques, güey, se van a lo de atrás. O sea, si le ganas terreno y esquivan los ataques de las bombitas y todo eso, se van a la básica a dormir. A dormirse profundo. Y así, güey. No, está muy buena. Está muy buena, la neta. Yo no sé qué opinan ustedes. Me vale madre lo que opinan. No, no es cierto. Tiene una habilidad de asistencia. Ah, tiene asistencia aparte, güey. No le había visto las habilidades, güey. Qué pedo conmigo. Fíjense, mete un chingo de daño y aparte tiene asist. HP, potencia los ataques, el número de ataques especiales, refuerza todos los ataques de las unidades aliadas de la armada, morden, incluyendo un 34. No, pues esto, los, 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 sí son rebeldes, güey. Sí, sí, los rebeldes, güey, los morden. Deberían meterla hasta en la sopa, güey, y los morden, vean nomás. Eh, mete más ataque y de por sí mete un chingo de ataque. Está muy bueno, güey, está muy bueno. Eh, eh, ojalá tuviera, ojalá la tuviera. Yo, yo sin miedo, güey, sin miedo a Lexi. Mira, pa' adentro, papi. Muchísimo daño, la verdad. Ah, me faltó contra otra Leona. Yo, yo creo, güey, que, que lo que hicieron con Julia es lo que querían hacer con Leona, güey. Una unidad, viejita, que metiera un chingo de daño. Y que te espantara verla, ¿sabes? Que, que no sea muy difícil de funar porque no tiene evasión. Pero que tú dijeras, ah, no, Marta, mete un buen de daño. Eso es lo que querían hacer con Leona, güey. Con Orochi y Leona. Y pues no les funcionó, güey, porque el Orochi y Leona se tarda bastante en hacer sus, sus ataques, ¿sabes? Tiene que correr, tiene que ponerse cuerpo a cuerpo, tiene que atinar sus ataques. Y esta loca, vean, mete un buen de ataques, güey. Todos meten un chingo de daño. Los recarga súper rápido. Le vale huevo todo. Es una bestia, güey. Es una bestia del daño, güey. Es lo más bestial del daño que he visto. Yo creo que es la que más daño mete, güey. Así, a ojo de buen cubero, yo diría que ahorita es la que más daño ha de meter, güey. Y me mocho un huevo, si no. No, no es cierto, no. Pero, pero, si mete muchísimo daño, banda. Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Y dentro de unos días que me digan, ay, Orlando, la Julia anda por todos lados. Te dije, carnal. Te dije, perro. Yo soy licenciado. Yo sé de estos pedos. Ahí nos vemos, banda. Bye. Se cuidan. Los quiero mucho. Besito a todos. Todos chiquitos, todos panzones. Todos besuqueados. Ahí nos vemos, banda. Bye.